En 6 a.m. en la mañana los deportes en manos de nuestro hermano Manuel Acevedo, béisbol invernal perdió el liceo, por una carrerita perdió el liceo anoche, y los juegos escolares por igual, buen día Manuel adelante. Adelante compañero. Buenos días Karina, buenos días Don Franklin, bienvenidos a los deportes 6 a.m. en la mañana, CDN Canal 37, CDN Radio 92.5 y 89.7 para toda la gente que ve el trabajo en este instante. Vamos a hablar de béisbol invernal dominicano en San Pedro de Macorís. La lucha por el primer lugar del standing del Lidón fue un partido de mucho picheo, y en 11 entradas el equipo de las Estrellas Orientales dejaron en el terreno a los gigantes del Cibao con un sencillo dentro del cuadro, otra vez de Angelo Mora, que conectó 3-6 en el partido, y vencieron entonces 3-2 a los gigantes, con eso las Estrellas están en el primero en solitario por encima del conjunto de San Francisco de Macorís. En Santiago, el partido, atención Félix, que todavía se está hablando, terminó la noche, terminó el partido y todavía se está hablando del mismo, el liceo empezó ganando 1-0 en el tercero, las águilas empataron a uno, y en el noveno, Dani Santana a la pared le envió y las águilas dejaron en el terreno, todavía recojan de Santana Martínez, se está escuchando en todo el país. 2-1, ganaron las águilas y baeñas, la gente hablando de que Jairo Asensio debió lanzar el noveno, es un tema de debate de todo el día, en los programas de radio, en las calles, usted lo va a escuchar, mi opinión, el visitante, cuando esté el partido empatado, no acude a su cerrador, el dueño del caso así lo puede hacer, como lo hicieron las Estrellas, que Wilfing Obispo, con el partido empatado a dos, lanzó el noveno y lanzó el décimo, en este caso el dirigente Urrueta hizo lo correcto, este es el batazo de Dani Santana, anotaba las águilas, la carrera de la victoria, y el partido dos por una, ¿qué sucedió? En la capital, el escogido le ganó de manera fácil, ustedes vieron dos partidos apretados, el escogido ganó seis por dos, y con esto los leones, mientras vemos las posiciones, vencieron a los toros, seis carreras por una, y entonces hay empate en el cuarto lugar, entre leones del escogido y tigres del Licei, ahí están las posiciones, las estrellas en primero, a medio las águilas, a medio los gigantes, los gigantes están a uno, a medio de las estrellas, y las águilas a uno de las estrellas, entonces a cuatro los tigres del Licei, a cuatro los leones, y a nueve juegos está el conjunto de los toros del primer lugar, y está lamentablemente para los toros a cinco de la clasificación, muy difícil, están empates, águilas y gigantes, así es, a medio juego ambos de las estrellas orientales, vamos a hablar de baloncesto de la NBA, porque ayer ocurrió algo que usted ve poco, en el mejor baloncesto del mundo, mientras, Cartown consiguió doble doble, de 20 puntos y 15 rebotes, pero, el equipo de Washington, con un canastazo de Otto Porter, derrotó 92 por 89 a Minnesota, ese partido estuvo en la pantalla de CNN por Max, fue un partidazo entre Washington y los Timberwolves, Cartown tiene 18 doble dobles, y es el líder de toda la NBA, en Miami, el conjunto de Cleveland Cavaliers, fue en Cleveland el partido, con una gran labor de Kevin Love, que anotó 32 de sus 38 en el primer tiempo, derrotó al equipo de Miami, 108 por 97, LeBron James fue expulsado, por primera vez en su carrera, después de más de mil partidos, finalmente, fueron entregados los útiles, para los juegos escolares, por parte del Ministerio de Deportes, Danilo Díaz, a su Andrés Navarro, su colega, el Ministro de Educación, así que todo está preparado, en diciembre serán estos juegos escolares, en el distrito, y en la provincia de Santo Domingo, para mí un placer, hablar de deportes. Muchas gracias Manuel, hasta el día de mañana.